Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Queda mil brazos, te prometo miradita, yo no puedo vivir ya sin tu amor. Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Queda mil brazos, te pido vida mía, te prometo hacerte muy feliz. Corte, bien.